Música Muy buenas amigos, soy Hombrebala y con permiso de mi compañero Gariel os doy la bienvenida y dejo inaugurado el canal de reviews de The Toyesim en Youtube Para los que no nos conozcáis, TheToyesim.com es una web sobre noticias y en la que hacemos custom repaints, dioramas y reviews, todo sobre figuras de acción y coleccionables Os invito a visitarnos Para la primera review he elegido esta figura, el Batman 112 Collectible de Mezco Toys, basado en el Batman del cómic El Caballero Oscuro de Frank Miller, todo un clásico Sin más, echamos un vistazo al packaging Bueno, como os voy a enseñar, Mezco ha prestado mucha atención al detalle y ha preparado un packaging muy especial con motivo del lanzamiento al mercado de su primera figura dentro de la línea 112 Collectible Como veis, el packaging está formado por esta caja de cartón blanca que protege a la caja del producto, a la caja de la figura Que a su vez está protegida por una lámina de acetato Como veis, en la parte frontal, parte de la ilustración está impresa en la lámina y parte está impresa directamente en la caja Como veis, podemos ver el logotipo del cómic Batman The Dark Knight Returns, la silueta de Batman El logo de DC Comics, el logo de Mezco Direct Exclusive y el logo de One 12 Collectible Por la parte trasera vemos varias imágenes, varias fotos de la figura Y varias imágenes, detalle del contenido de la figura Si deslizamos la lámina de acetato hacia afuera Como veis, por la parte frontal de la caja podemos abrirla Y vemos una ventana en la que podemos ver la mayoría del contenido Paso a abrir la figura, paso a abrir la caja y os enseño el contenido Este es el contenido de la caja Como veis, nuestra figura La cual vamos a ver en detalle un poco después Tenemos un rostro extra Y tenemos, además de las manos con los puños cerrados Tenemos manos con los batarangs, manos abiertas y manos para agarrar pistola Tenemos el rifle, la muslera, la pistola, una bota extra para meter la pistola Que es la bota izquierda Y el gancho Además, como veis, esta es la base del stand Este es el resto del stand Esta pieza se coloca En el brazo del stand Para colocar La capa, para estirar la capa Y a modo Recordando un poco lo que hace Figma Por ejemplo, tenemos la bolsa donde podemos guardar el contenido Aquí tenemos a nuestra figura Junto con todo su arsenal de accesorios Y os voy a enseñar un pelín Cómo es la figura Para una escala 1.12 La verdad que es un pelín alta Ya que mide un poco por encima de los 17 centímetros Y se va Casi a las 7 pulgadas Para que veáis, os hagáis una idea Aquí tengo el Mark VI de Figuarts Y como veis, Batman, la verdad que le saca media cabeza Y la verdad que se ve también bastante voluminoso En comparación con el Mark VI Pero bueno, es la misma escala En cuanto a articulación Pues en el cuello tenemos una bola Que os la voy a enseñar Tenemos ahí la bola Que lo que puede hacer es Moverse hacia delante y hacia atrás Tenemos también otra articulación en el cuello En forma de bola Que hace el mismo movimiento Hacia delante y hacia atrás Así que en cuanto a cabeza Lo que tenemos es Inclinación Bastante hacia arriba Hacia abajo No tanto hacia arriba Como veis Apenas podemos Inclinar la cabeza a los laterales Un punto que sí, por ejemplo Va a penalizar A la articulación Es el tema del vestido El tema de que es una figura Vestida con tela Así que por ejemplo Los hombros Los vamos a poder llevar Hasta aquí Que no está mal Pero Tengo la sensación De que la figura Sin el traje De tela Pues tendría Mucha más articulación Pero bueno Como veis El hombro Tiene bastante rango de movimiento Va insertado en el cuerpo Con una articulación En forma de bola Tenemos Un pivote En el bíceps Podemos inclinar El codo Todo esto Hacia arriba Y extenderlo Hacia aquí Tenemos En el torso Tenemos articulación En el pecho Y articulación En la cintura Giro Inclinación Hacia adelante No mucho Hacia atrás Mucho más Y la articulación En la cintura Prácticamente lo único Que nos va a permitir Hacer es El giro En cuanto a la cadera Pues podemos levantar La pierna Todo esto Que está bastante bien Podemos llevarla Hacia atrás Todo esto Que estaba también Bastante bien Y la pierna La rodilla Pues Hasta aquí Se ve un pelín La verdad que se ve Un pelín Antiestética Pero bueno Y podemos Extenderla Con toda normalidad Hacia adelante Y en cuanto al tobillo Pues Como veis Tenemos ahí Una junta Que lo que nos permite Es Desplazar El pie Flexionar el pie Hacia arriba Hacia atrás Y Tenemos un poco De pivote En la articulación Del tobillo En cuanto a la articulación La verdad que Está bastante bien Es una figura Que te permite Te va a permitir Usarla De muchas maneras Te va a permitir Sacar de juego Y ya si la podemos Combinar Junto con los Accesorios Pues mejor Voy a enseñar Un pelín más De cerca Por ejemplo Tenemos Ahí vemos La mano Con los Batarán Tenemos dos manos Una derecha Y una izquierda Tenemos la mano Para agarrar las armas Lo mismo Una derecha Y una izquierda Y tenemos una mano Ahí la veis Una mano abierta Las armas Tenemos esta pistola Y el rifle Y en cuanto al stand Pues la verdad Como es una pieza Que no voy a usar No la voy a forzar Porque El stand Viene compuesto Por la base Que si os fijáis Tenemos aquí Un pequeño Tenemos aquí Una pequeña pieza Que podemos quitar Desplazar hacia afuera Para colocar Lo que es El brazo Que es lo que pasa Que La verdad Que está bastante duro No la voy a forzar Para que salga Ya que no lo voy a Exponer Con la base Pero bueno Os hacéis La idea Viene compuesto Por Base Brazo Y si queréis También podéis Utilizar este Artilugio Para colocar La capa Como veis Tiene En unas terminaciones Que nos permiten Agarrar La capa Además Es articulable Ya que Podemos doblar El El alambre Bueno Con este primer plano De la figura Acabo la primera Review Del canal De Toye Z Y os invito A suscribiros A darle al botón Like Si queréis O a comentar O comentarnos Cualquier cosa Sin más Os dejo Y Os enseño Algunas de las Próximas figuras Que vamos a Analizar El Harley Quinn De Figuarts La última La última versión Del esqueleto De Revoltech O el Figma Snake Muchas gracias Por vernos Y nada Que paséis Un buen día Y nada Que paséis Que paséis